Es tanto más que nunca, no sé qué hacer Despierta y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me hace falta La gente hace falta siempre tan igual El himno de la vida me parece mal Eras tan diferente cuando estabas tú Si queda diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti Subiendo en la espera de verte llegar El himno de la espera de verte llegar El himno de la espera de verte llegar El himno de la vida me parece mal El himno de la espera de verte llegar El himno de la espera de verte llegar Subiendo en la espera de verte libre Frío de mi cuerpo, pregunto a ti Y no sé dónde estarás Si no te hubieras, no sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Subiendo en la espera de verte libre Frío de mi cuerpo, pregunto a ti Y no sé dónde estarás Si no te hubieras, no sería tan feliz